Bueno, Koti decía que era mío de Gastón Treseguet. ¿A ver qué perdonás? ¡Digo! ¡Sí, Kota! ¿Qué es lo que es el suero? No sabes si coberlo, ¿no? ¡Felicita, no! ¡Vos está listo! ¡Vos va a ser río! ¡Re bien colmigo! ¿Quién sos yo? ¡Soy yo! Es marido. ¡Soy yo! ¡Soy yo guau! ¿Qué dijiste? ¿Querías que entre Gastón Treseguet? ¿Por qué? Cuando queden los seis tienen que entrar las familias durante una semana. Tienen que entrar, repito, el equipo completo de Santiago del Moro que trabaja con él en la radio y tienen que entrar el panel. Si esto se rige igual a como pasó en Chile, los del panel se quedaron a dormir una noche e hicieron contenido. ¿Por qué va a pasar esto? Pero va a pasar esto cuando estemos en el último mes, cuando no ocurra nada, cuando no pase nada, cuando no tengamos que ver porque van a estar todos aburridos. Salvo que queden algunos dos que hablen un poco, que hagan quilombo o que griten o que bailen o que canten o que se hagan una morisqueta, pero si no sería un plomo como pasó el año pasado. Si nos guiamos por Gran Hermano Chile, tendrían que hacer esto, hacer una radio, tendrían que entrar los conductores. El año pasado eran dos, por eso entró primero uno y después el otro. Y el año pasado en Gran Hermano Chile entraron los del panel. Entraron por una tarde, se quedaron toda la mañana, tarde, noche, durmieron ahí y se fueron al otro día. Y incentivaron a los chicos para que digan cosas, llevaron una cámara, grabaron cositas. Y también falta la cena de Santiago con los finalistas, que eso va a ser la última semana. Eso sería como la última parte de En Reality. Cotty decía que era amiga de Gastón Terceguet, dice Bauti, metiendo fichas. ¿De quién? De Gastón Terceguet. ¿Quién dijo eso? Dijo que no tenía amigos acá. ¿Acá? ¡Ay! ¿Me quería mandar en cara con este? Que no tenía amigos. Mirá qué astuta. Yo no hablé de chabones. Dijo que no tenía amigos, amor. O sea, acá hay un plato más. Dijo que tenía muy buena relación con Gastón Terceguet. Esa piba no puede tener buena relación con nadie porque es una bicha. No, yo me hace un poco más. La bota me sedujo y todavía no te hace cuenta de la verdadera cara que tiene. No, 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 no. No, es mucho, es mucho. No, no, no. No, 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 no. Porque quedó figuero. Estoy diciendo lo que me contó ella, que tenía buena relación porque yo no sabía que él estaba en el panel. ¿Te contó también que usted es bobo y eso? Sí, él está en el panel. ¿Ustedes no se dan cuenta la cantidad de información que dio Coti? Acá no lo toqué nunca al tema, pero no sabe la cantidad de cosas que dijo Coti. Esta es una. Ayer dijo que, a ver, es info que quizás no cambie el juego. Pero ayer comentó que el creador de Dragon Ball Z murió. Comentó acá que Gastón Terceguet era parte del panel. Comenta un montón de cosas, Coti. Comentó, va. Bueno, avísale que no le llegan los talones a Gastón Terceguet. ¿Sabes quién no lo ubico de cara? ¿Qué? ¿No te acordás de Gastón? No, o sea, lo he visto. Pero tiene un aire a vos, imagínate. ¿Vos está? Sí. Con el pelo más largo. No, yo a Gastón sí, porque además... O sea, me cuesta acordarme de la cara. Lo ubico, lo ubico. Tiene un aire a Bauti. También lo ubico. El que estuvo él, que fue el pelo más largo. No, no quiero hablar a Bauti. ¿Qué chabones de esos jugadores? Sí, obvio. A mí me parece que eran otras épocas, tenían permitido... No, me la cortés ahí, no me la cortés, no me la cortés. Bueno, estábamos así, tipo, bailando. ¿Viste cómo soy yo? Tipo, me hablo con todo el mundo, reconfianzuda la Ema. Digo, ay, Gastón, ¿no estás acá? Ah, sí, estás en este otro. Digo, pero escuchá, y mañana que hace calor, ¿no? Que no es venir a mi casa, que tengo la pile, hacemos un asado. Así, reconfianzudo. Así la Ema. ¿Y fue él? No, fue. ¿Por eso fue? No, no, no fue. Ah, no fue. ¿Qué dijo? ¿Este loco? ¿Qué le pasó? Bueno, ¿en estos adultos estaban? ¿Qué? ¿Curvos? No, yo, Nico, Noé, Sebastián Yátero. Amigo como yo, famoso también. Y estaba justo ese mismo día ahí. Yo estaba con Noé, y estaba Gastón, y los demás. Ema está diciendo que lo conoció a Gastón Trezeguet antes y que lo invitó a su casa a una fiesta. Tipo, ok. No te digo que el mundo es muy chiquito y nos conocemos todos, ¿eh? Igual a Ema, Ema también tiene unas cosas de Alfa, ¿viste? Que Alfa te decía cualquier historia, ¿viste? No sé. Yo es famoso también, y estaba justo ese mismo día ahí. Estaba con Noé, y estaba Gastón, y los demás. Quisiera averiguar un poquito más de las fiestas esas, esas fiestas locas que capaz que arman estos. Nada sabés qué fiesta, nada sabés qué cosas había en esas fiestas. Sí, sí, pero nada, nada, nada. Ya no. Yo rica la ruta, gordi. Le dije, si querés venir el caso con un asado mañana, te vamos a mojar. Ah, no, un asado era, un asadito, un asadito. Ok, tranqui. Si vine icónica, nos tomamos algo. Y sí, a mí chiquísimo. Yo les digo, estamos siempre ahí. Ay, ¿qué digo? Ay, sí. Rica. Qué hermoso mi maquillaje icónico. ¿Te gusta que me dejas bajones? Te le dio suerte. Todos los domingos te lo voy a hacer, cuando te he nominado. Dale. ¿Cómo estás? Bueno, yo te voy a decir lo mismo, entonces. No, no, vos decís lo mismo. Pero siempre, te voy a decir lo mismo. No, bueno, cuando despides te lo hago. Nos vamos siempre, loca. Sí, obvio. Espera, ¿qué estamos acá? Obvio, pero capaz no querés todos los días este maquillaje. Quiero siempre, ponés. Estos ojos. Continuamos mirando la casa en vivo a ver qué onda. ¿Qué? Vos te pones. ¿Vos a ver una película con 50? No, claro. ¿Se vive en un cumpleaños ahora o no? Nueve. A poco menos. Vos te debes hacer un conteo. No, un conteo de lo que hay. Agarran esto. Sí, madre. ¿Qué es la oliva? ¿Cómo duró? Hay que gustar ahí, marcar, mermelada hay, arroz hay. Mirá, te digo todo. Arroz nueve. Vídeos ocho y un poquitito de nuestro. Están haciendo conteo, están contando los productos que tienen, porque se ven calmos para lo que es mañana la compra del súper, están bastante tranquilos. Hay bastante comida, no te digo de sobra, porque viste, uno dice nunca sobran las cosas, pero tienen comida como para no desesperarse mañana. Tienen el 50% solamente, pero están calmos, no están desesperados tampoco. Mantecas grandes hay tres cerradas, almerada hay dos cerradas más media. Pan lactal hay un montón, después los cuento. ¿Videos? Hay un kilo de azúcar sin abrir, hay un paquete de avena sin abrir. ¿Yerba faltaría? Hay dos aceites grandes sin abrir más otros tres abiertos. Ah, hay dos más fideos. Hay puré de tomate. Lo que falta es leche, puré de tomate. ¿Qué? ¿Otro de leche? Hay tres. Sí, está lleno. Ok, hagan una listita entonces con lo que tienen que comprar. Imaginad, ¿cuánta plata vamos a tener mañana? Hay tantas cosas que no hay que traer. ¿18 lucas cada uno? Café sí hay que comprar, ¿no? De esos que traen. Se vuelven a las 18 lucas cada uno con el 50% del presupuesto, ¿eh? ¿Cuál es de cero?